A Juana la conozco en la municipalidad, a diferencia de la mayoría de mis vecinos que la conocen desde muchos años. Yo la conocí hace unos meses, cuando ella llevaba un reclamo de mucho tiempo hacia los bloques. La escuché charlando de pie en un pasillo con el bloque oficialista. La noté preocupada, un poco enojada y dolida por lo que le estaba pasando. Y bueno, me quedé esperando que terminara de hablar con esta gente. Para preguntarle en qué la podía ayudar y cuál era su problema. Nunca imaginaba que era un problema que afecta a todo Luján. Era el problema del sobreprecio y la mala facturación del gas natural hacia los vecinos. Y cuando Juana me comenta, digo, bueno, es un vecino más enojado, pero no era así. Era una vecina que además de enojada, estaba muy ocupada en resolver el problema. Venía ya hace varios meses investigando esta situación que el gas natural venía llevando adelante con los vecinos, esta mala facturación. Y llevaba todo documentado en una carpeta que me mostró ese día. Justo fue un día que teníamos sesión en el Consejo Liberante. Entonces yo le digo, Juana, ¿por qué no mejor te venís a la noche y exponés esto adelante de todas las cámaras y todos los vecinos y los concejales? Porque es muy importante, ¿no? Estamos hablando de una jubilada que muchas veces pagar el gas, en este caso, o ella lo va a detallar muchísimo mejor que yo, se hace muy difícil. Hubo amenazas en el medio de parte del gas natural de cortarle el suministro. Y por eso yo dije que mejor que darle a esto un tratamiento en el Consejo Liberante y que la población en general sepa lo que está pasando. Yo me fui de viaje por un mes a otra provincia donde vive un hijo mío, a pasar las fiestas. Resulta que la casa quedó completamente vacía. Yo vivo sola, soy viuda. Y la cerré. Nadie entró durante ese mes. Y cuando me llega la factura del gas, me llega con bastante precio elevado y yo no había consumido esa cantidad de metros cúbicos. Y además, aparece en la factura un impuesto sobre el transporte del gas. Me llamó mucho la atención porque me cobraban más de transporte que de lo que yo consumía de gas. Hice el reclamo a la central y resulta que pidiéndole cómo se sacaba el tanto por ciento del transporte. Porque las facturas del gas, todas, salvo la del 21% del IVA, no figura el tanto por ciento. Y a mí, como me gusta revisar las facturas y pagar lo que se debe pagar, entonces quería saber para controlar las facturas. Y no, me contestaron como a los meses, varios meses después, diciéndome que yo tenía en mal estado los aparatos, que posiblemente había pérdida de gas, no tuve suerte. Bueno, y ahora me pasa lo mismo o peor, porque las boletas son imposibles de pagar. La primera, que nos llegó con ese famoso tarifazo, fue de 1.400 pesos. Y después la segunda fue de 2.700. Ahí me llevaron todo mi haber como pensionada. Ahora, yo tengo mi jubilación propia porque fui docente y menos mal, porque si no me hubiera muerto de hambre.